Música Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás, jamás Ganar una partida tan salvaje y yo aún llevo tu consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tanta sonrisa de escaparate, jamás Callar tantos tormentos y desastres y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Puedes llenar los siete males de valientes y nunca llegaría a aparecerse ni a un cuarto de valor que tú sostienes Sí mi amor, se puede, se puede tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a aparecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón, por siempre serás mi héroe, mi héroe Por siempre serás mi héroe Se pueden robar todos los lujos del que tienen Y nunca llegaría a aparecerse ni a un cuarto a la riqueza que tú tienes Sí mi amor, se puede, se pueden jurar mil verdades de repente Y nunca, nunca llegaría a aparecerse ni a un cuarto a la verdad que está en tu mente Corazón, por siempre serás mi héroe Familia, nos vemos en nada Feliz Navidad y por el año nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!